Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, colocamos el número que está arriba, o sea el 9, y como debajo hay dos ceros, contamos desde este lado dos números también. 1, 2, acá viene el punto y aquí hay un espacio vacío. En cada espacio vacío se completa así con 0. Ya está. Entonces 0.09 la respuesta, o sea la cantidad de ceros abajo es la cantidad de números que se traslada al punto y listo.